Hola, bueno, pues yo vine a mi casilla, mi casilla es esta, y como les comentaba, aquí en la entrada, en todas las casillas de opinión, van a poner los cartelones de verificación del nombre del proyecto y el número del proyecto, que son los que estaban en el sistema, en el CEI, en donde se registraron sus proyectos y sus candidatos a Copaco. Entonces, como ven, aquí están las pancartas donde viene el número, si se confunden o saben o no se acuerdan, bueno, pues aquí la consultan, y acá tenemos la parte que creo que a todos les llama más la atención y el proyecto participativo, que son los de Copaco, y aquí viene el número de las personas que se están proponiendo para la integración de Copaco. Pues aquí viene su numerito, los nombres de las personas propuestas, y entonces cuando ustedes pasan a la mesa, les van a dar una boletita donde vienen los números, que le corresponde de presupuesto participativo, y los integrantes de Copaco, así traigan su credencial de elector, y acá los muchachos que nos hacen el favor de integrar las mesas, les tienen su credencial, les dan sus boletitas, pasan a la una, como normalmente hacemos en proceso electoral para elección de candidatos, hace lo mismo, y aquí nos dan todo. Entonces, voy a hacer el procedimiento, y ahorita les digo, como fue esto. Bueno, así como les decía, aquí están, ya me dieron mis boletitas con los números, tiene aquí el derecho, y el revés, por el derecho, revés, esto es para, este, este es para Copacos, el gris es Copacos, ok, el rosita es presupuesto participativo 2024, el morato del presupuesto participativo 2023, y aquí tres, y voy a venir por los lados, ¿no? entonces aquí trae, un crayoncito, y les vamos a dar, acá va, es Copacos, Copacos, ahí dice, comisión de participación comunitaria, Copacos, ahí va el gris, y acá presupuesto participativo, y dice, por todos lados, y que no se me atontejen, y aquí van los otros, que es el rosita, ok, aquí va el morado, ok, ya nada más chequen, que no entregan a los muchachones, nada más aquí se consulta por si vos participativo, los de colores, y el gris, ahí está, los de Copacos, listo, ahí estamos, a ver, que gane el mejor, nos vemos.